La concertación se puso de acuerdo. El bloque opositor decidió realizar las primarias presidenciales el domingo 16 de junio del próximo año. Los presidentes de los partidos del conglomerado descartaron que la fijación de la fecha implique una presión para la exmandataria Michelle Bachelet para que resuelva pronto una eventual postulación. Queremos conversar precisamente sobre este y otros temas y para eso tomamos contacto con el presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade. Señora Andrade, muy buenas tardes. Muchas gracias por conversar con nosotros. 16 de junio, un mes antes de lo que el gobierno planea como fecha para realizar las primarias generales. ¿Eso va a significar un nuevo impaso, una nueva negociación? ¿Hay un mes de diferencia ahí? O sea, nosotros esperaríamos que el gobierno, la tramitación que se está realizando del proyecto de ley de primarias, pudiera anticipar la fecha. Incluso más, si el gobierno estuviese dispuesto a hacerlas antes de junio, nosotros estaríamos dispuestos a acoger esa fecha. Pero hasta ahora no tenemos ninguna certeza de eso y por eso es que hemos querido dar certeza a los nuestros. Y para eso nos ha parecido prudente. Perdón, para el gobierno significa tener mucho tiempo de campaña. Ellos dicen que es demasiado el periodo que se estaría en campaña y poco el tiempo que se estaría gobernando. O sea, si es esa la preocupación del gobierno, debiera preocuparse desde mañana mismo. Porque claramente hemos tenido en los últimos tiempos cero el problema para cumplir con las promesas propias de un gobierno. No creo que esa sea la razón. Lo que creo básicamente es que fijar primarias, que entiendo que también le importan a la derecha, implica tomar decisiones respecto a la composición del gabinete. Entonces, ya no es un año antes de las elecciones definitivas, sino que deberá ser un año antes de las primarias. Y eso implica que los señores ministros que están en la carrera presidencial debieran estar tomando decisiones ya en estos días. Pero los presidenciables que están dentro del gabinete, según usted, ¿debieran dejar el gabinete durante este año o podrían llegar incluso hasta la fecha un mes, dos meses antes de las eventuales primarias? Yo creo que los ministros presidenciables debieran dejar el gabinete cuando se pongan a hacer campaña. Y como yo creo que ya están en campaña, creo que ya debieran hacerlo. Es absolutamente evidente que los ministros presidenciables, particularmente los ministros Corbón y Alamán, están claramente en campaña. Y en consecuencia, creo que desde cualquier punto de vista, desde el más mínimo rito republicano, ellos debieran dedicarse genuinamente a lo que es su empeño, ser candidato presidencial. No parece razonable que usen indebidamente su condición de ministro para esta tarea. Y lo que están haciendo, en mi opinión, es haciéndolo así. Están aprovechando su condición de ministro para hacer campaña presidencial. Mientras tanto, la concertación no tiene ningún candidato haciendo campaña propiamente tal. Ustedes dicen que esto no es una presión para la expresidenta Michelle Bachelet, pero en definitiva... Su afirmación está equivocada. Hay un candidato, el exalcalde de Peñalolén, Claudio Rego, que anda recorriendo Chile con un vehículo. La senadora Rincón ha manifestado claramente, no solo su intención, sino que ha gestionado al respecto a recorrer parte de Chile. Pero estoy hablando precisamente de la candidata de su partido. ¿El ex ministro de Blanco lo ha declarado directamente? Señora Andrade, estoy hablando de la candidata de su partido. No, pero usted ha hablado de los... Ah. ...de Michelle Bachelet, que es la que encabeza también las encuestas en cuanto a la opción presidencial. No era lo que me había preguntado, por eso le digo. Sí. ¿Qué le parece esto? Ellos tienen estas dos figuras presidenciables. La concertación tiene también varios candidatos, pero sin duda que la candidata que tiene más probabilidades, más proyecciones de acuerdo a las encuestas, al favor de la ciudadanía, a lo que los mismos políticos están en el debate, es la expresidenta Bachelet, que es de su partido. Cuando... Ustedes dicen que esto no es una presión, pero ¿cuándo ya debiera tomar una decisión para finalmente hacer la campaña para esta primaria? Lo hemos dicho muchas veces, cuando ella lo estime conveniente. Aquí la única que va a tomar esa decisión es ella. No hay nadie que pueda hablar por ella y nadie que pueda influir en esa, pero permítame responderle. Y nadie pretende con esto influir en esa decisión. Lo que todos estamos conscientes, que cualquier decisión al respecto deberá ser después de las elecciones municipales. Y como usted comprenderá, para eso faltan algunos meses. Así que no veo cuál es la premura. Yo entiendo el interés periodístico. Pero créame que desde nuestra convicción y de nuestro juicio no hay ninguna razón para apurarse. Ya tenemos fecha. Hay muchos candidatos que tenían interés que formalizáramos una fecha para tener certeza de este evento. Y ya está. Así lo hemos dicho hoy día. ¿Y le parece que, dada el estado en que está la concertación, que muchos califican que hay un gran desorden, están dadas para ella las garantías para que se decida finalmente a asumir esta candidatura? Son dos cosas distintas. La participación en la primaria tiene que ver con el interés que tengan candidatos o candidatas de hacerse parte de un evento democrático o de consulta ciudadana en esa dirección. La concertación y la oposición lo que tienen que hacer es establecer las condiciones para que todos los que quieran participar en ellas tengan las garantías y las certezas que así va a ocurrir. Las primarias no están hechas para ninguna candidatura en particular. Están hechas para todos aquellos que, cumpliendo dos compromisos básicos que usted comprenderá, ser de oposición y, en consecuencia, tener una perspectiva programática básica común y, dos, aceptar el resultado porque las primarias que nosotros pretendemos hacer son vinculantes. Cumpliendo esos dos requisitos no hay ningún... Esto está abierto a quien quiera participar, gente militar en los partidos o independientes. ¿Por qué? ¿Podría haber otros que no fueran en esta primaria, que fueran por fuera y que llegaran finalmente a la papeleta, como Marco Enrique Ominami? Lo que pasa es que no sé qué significa ir por fuera en ese cuadro. Si alguien tiene interés en participar en la... No ir en una primaria, le digo. Ah, no. Bueno, las personas que no quieran participar en la primaria y que quieran participar en la primera vuelta están ejerciendo un derecho también. A nosotros nos parece que si queremos derrotar a la derecha, generar una candidatura común de la oposición es lo razonable. Pero usted comprenderá que si hay algunos que no piensan igual, bueno, están en su derecho a pensar lo distinto, sin perjuicio, lo cual me parece que es una equivocación. Pero para eso está la primera vuelta. El compromiso que tenemos es la primaria. Y hablando de la candidata eventual del Partido Socialista, usted dice que todavía no ha tomado una decisión, que es materia de ella, incumbencia de ella. No lo digo yo. Usted es de suyo evidente. De hecho, usted mismo lo afirmó en su pregunta. Pero ¿le parece que la concertación está ordenada para que ella decida regresar y asumir un compromiso y una responsabilidad como la que se le estaría pidiendo? Lo que pasa es que con su pregunta usted me pone en una situación que es difícil de responder. Porque supone que yo generaría un juicio desde el punto de vista de lo que piensa la presidenta Bachelet. Y yo no estoy en condiciones de hacer eso. Yo lo que sé... El expresidente Ricardo Lagos en una entrevista decía que al final todo lo que pasaba en la concertación eran escaramuzas y que él no tenía dudas que finalmente todos se iban a alinear detrás de Michelle Bachelet. ¿Comparte usted esta declaración? Yo comparto la opinión que expresa el presidente Lagos. Sin perjuicio a lo cual, eso no me inhibe a señalar que no cabe ninguna duda que los partidos y la concertación y la oposición tienen que hacer una tarea. Esto no solo se resuelve con una candidatura, también se resuelve con una propuesta programática central que hay que construir. Hemos avanzado en eso. Tenemos acuerdos de un pacto archibutario, tenemos acuerdos en materia de educación. Pero hay muchos otros temas en que tenemos que avanzar. Y tenemos que configurar una mayoría que sea seducida por esta propuesta programática. La tarea del futuro tiene tres patas, si usted me permite decirlo así. Una propuesta programática, una mayoría político-social que respalde esa propuesta programática, y una candidatura que encarne esta alternativa. Esas tres cosas tenemos que construirlas. Las primarias apuntan en una dirección. Falta la otra parte también de la pega. ¿Qué le parece lo que ha hecho durante esta semana, particularmente la oposición respecto a todos los proyectos de ley que se han debatido en el Congreso que se ha dado muestras? Por ejemplo, ayer veíamos que en el proyecto sobre el informe del lucro hubo 11 pareos parlamentarios que no se presentaron. ¿Qué señal está dando la clase política, la concertación, la oposición, frente a proyectos que realmente... Y a temas que son fundamentales para la ciudadanía y que estarían también dentro de este tema programático por una eventual candidatura presidencial? Usted me atribuye una representación que no tengo. No estoy en condiciones de hablar por la clase política. ¿Me entiendo la opinión de como espectador político? No, sí, se la voy a dar. No tenga cuidado. Pero quería hacer esa prevención. Porque respecto a la derecha yo tengo un juicio político evidente. Ellos han votado en contra de, por ejemplo, el informe sobre el lucro en la educación superior. Ellos votaron en contra de la reforma constitucional que establecía la posibilidad de variar el número de parlamentarios. Así que ahí yo tengo un juicio que es evidente desde el punto de vista de una opinión política que se manifestó. Lo que soy autocrítico respecto al comportamiento de la concertación y de la oposición. Mire, y sin perjuicio de reiterar que tengo una crítica respecto a la posición política del oficialismo. Pero tengo una autocrítica severa respecto al comportamiento de la oposición. Nosotros en el informe del lucro, por ejemplo, ganamos por un voto. Sin embargo, no fue suficiente para ganar la aprobación del informe. Pero hubo 11 pareos. Y eso se debió, entre otras cosas, a lo que me quiero referir. Y eso se refirió fundamentalmente a que existiera un pareo y gente que pudiendo votar no votó. Y eso a mí me merece el mayor reproche. El reproche político y creo que eso no habla bien de nuestro comportamiento como coalición. ¿De venir a sanciones, señor Entrade? Voy inmediatamente para allá. Nos pasó otra cosa similar en la votación respecto de la reforma constitucional del guarismo en relación al número de parlamentarios. Entonces, yo creo que más que sanciones, lo que hay que hacer es dos cosas. Uno es una reconvención severa a una mínima solidaridad de coalición, sobre todo cuando se trata de temas tan relevantes como los que he mencionado. Pero también creo que ya ha llegado el momento en que empecemos a plantearnos que parlamentarios que no cumplen con estos básicos compromisos no deberían ser candidatos en el futuro de nuestra coalición. No es razonable, en mi opinión, que así sea. ¿Deberían ser sancionados entonces con el cupo? De vuelvo a decir, no sé si será una sanción. A lo mejor para alguno es una satisfacción. Pero mi impresión es que cuando uno asume un compromiso de coalición debe cumplir un mínimo básico de solidaridad con ese compromiso. No se logró decir usted también el tema del guarismo, de llegar de 120 a los 150 diputados para poder vencer el primer obstáculo para llegar a una reforma al sistema binominal. ¿Usted cree que es posible todavía hacer un esfuerzo para poder llegar a esta reforma ya, bueno, sin los 150 parlamentarios, pero con los 120? ¿Es posible que se pueda hacer ese esfuerzo? Se están viendo acercamientos entre Renovación Nacional y la democracia cristiana. Incluso Renovación está tratando de entablar un diálogo con el gobierno. ¿Usted cree que se podría lograr? Bueno, primero precisarle que la reforma que se votó en su oportunidad en la Cámara a la que me he referido no hablaba de 150, simplemente eliminaba el guarismo de los 120. Y respecto a la pregunta que usted me hace, hay tres iniciativas en curso. Hay un proyecto presentado en la Cámara, inmediatamente después de la derrota sufrida, por decirlo así, que habla de una reestructuración de los 120 sobre la base de un red de estritaje. Hay una iniciativa en el Senado que es un desarchivo de un proyecto antiguo que quedó pendiente del gobierno del presidente Lagos y que se puede perfectamente y en el Senado se está reactivando. Y hay, como usted bien señala, una conversación en desarrollo entre Renovación Nacional y la democracia cristiana para avanzar en una modificación al sistema político que incluye una modificación al sistema electoral. Cualquiera de estas fórmulas que prospere a mí me parece bienvenido que sea. Pero vamos a ver, siempre está pendiente el veto UDI al respecto, sí. Y la última pregunta, usted también proponía cambiar de cuatro a cinco años el periodo presidencial. También está sujeto a una negociación política. ¿Por qué de cuatro a cinco? Me parece que seis es demasiado y me parece que cuatro es muy poco. No tengo una razón de mayor contenido ideológico o filosófico. Conocí reelección. Sin embargo, créame, a mí me parece que es razonable que no haya reelección. Creo que no es bueno que no haya reelección en la mayoría de los cargos unipersonales. Sin embargo, en Chile tenemos una situación extraña. Los alcaldes en Chile se reeligen las veces que quieran. Los parlamentarios se reeligen las veces que quieran. Y los presidentes no se pueden reelegir. Valdría la pena encontrar un mecanismo de mayor asimilación entre unas autoridades y otras porque finalmente son todas representativas de la soberanía popular. Muchas gracias, señor Osvaldo Andrade, presidente del Partido Socialista, por haber conversado esta tarde con nosotros y habernos clarificado varios temas al respecto. Fue un gusto. Muchas gracias a usted. Bueno, nosotros hacemos una pausa y luego volvemos con más informaciones. Gracias. 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 Gracias por ver el video.